Ahora que todo acabó Y que el tiempo te ha vencido Y tu amigo te dejó Dices que cuentas conmigo Cómo tienes el valor Yo que siempre me he dolido De recordar lo que fue Y lo que pudo haber sido Por la calle te lo digo Pagan tu sombra y la mía Cada una en una espera Por las cosas de la vida Por la calle te lo digo Donde nunca brilla el día Condenados a una noche Tan oscura como fría No sabes lo que luché Para no soñar contigo Y no quieres entender Que por fin lo he conseguido Ya estaba dispuesto a todo Para tenerte conmigo Hasta hubiera trabajado Y te fuiste con mi amigo Por la calle del olvido Pagan tu sombra y la mía Cada una en una espera Por las cosas de la vida Por la calle de lo vivo Donde nunca brilla el día Condenados a una noche Tan oscura como fría Ahora que todo Pagan tu sombra